Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, vamos a este concurso o sorteo para obtener los lugares en el curso de artes en escuela. Por aquí vamos a tener la descripción de lo que es el curso que se está sorteando y una importante noticia que tenemos en instrucción. Habíamos dicho que íbamos a sortear tan solo dos lugares, pero para sorpresa vamos a sortear tres lugares y no dos. Así que muy atentos, pueden haber tres personas beneficiarias de este curso. Y aquí en este estreno totalmente en vivo vamos a ir viendo los sorteos para ver los ganadores de estos tres lugares. Así que estemos pendientes, déjanos aquí en los comentarios desde donde nos visitas si estás concursando o simplemente estamos como espectadores. Les saludo, mi nombre es Daniel desde el estado de Tabasco aquí en México. Y nuestro comercial en esta ocasión es síguenos por Facebook, YouTube y estén pendientes para próximas actividades y más videos que tenemos por aquí en nuestro canal. Esperando que sea de tu agrado todo lo que hacemos en este espacio, el cual queremos dedicar a la educación artística. Y más adelante tendremos otras noticias para actividades que pueden ser de beneficio para todos ustedes. Muy bien, habiendo dado toda esta introducción vamos a ir empezando entonces con nuestro sorteo ahora mismo. Ahora sí, para realizar este sorteo nos vamos a apoyar de una plataforma virtual. Para ello, estando aquí en el perfil de mi canal, lo que vamos a hacer es, o lo que en este caso más bien es seleccionar el video. Donde está la segunda etapa de la confirmación de los registros, que es este que tenemos aquí en pantalla. Vamos a ir a omitirlo en el comercial que YouTube pone, del cual no me da nada. Aquí en este video que tenemos es que están los comentarios confirmados como podemos ir apreciando de todas las personas que se registraron para participar. Lo que vamos a hacer con este video, que ustedes pueden hacer más adelante en alguna actividad, es copiar el link y me voy a ir a una nueva pestaña. Voy a entrar a esta aplicación, a esta plataforma, una app de sorteos y voy a dar, de hecho, bueno, tiene la opción de ruletas, pero para este trabajo lo que voy a hacer es irme a la pestaña de aplicaciones. Le doy el botón de, que dice YouTube, tiene el icono de YouTube y aquí me va a permitir colocar el link de mi video. Le doy en comenzar y lo que hace que, es que automáticamente va a ir tomando en cuenta todos los comentarios de este único video para hacer un sorteo y elegir un ganador. Pues aquí tenemos los comentarios. Como aclaración, hay dos comentarios que se van a omitir. Primero, como toma en cuenta todos los comentarios que se hacen a uno de los creadores del video, pues, el que tiene el nombre de la página, lógicamente no se tomará en cuenta. Y también el comentario de esta persona que tenemos por aquí, llamada Itzel Guadalupe, quien es quien organiza el grupo. Así que en caso de que alguno de estos comentarios sea el ganador, pues, simplemente pasaremos a quien haya quedado como segunda opción. Aquí tenemos las configuraciones, va a elegir un ganador, vamos a tener una segunda opción en caso de que salga un comentario no deseado. Vamos a filtrar los comentarios duplicados para que los tome como una sola. Y una vez configurado, vamos a confirmar. Y de una vez vamos a dar inicio para ver quién sale y quién es el primer ganador de uno de estos tres entradas. Y es Daniel Torres. Es nuestro primer ganador. Perdón, muchas felicidades, Daniel. Te saludamos y aquí vamos a generar un pequeño certificado que nos da como opción esta plataforma. Por allí te voy a hacer llegar una notificación a tu correo electrónico notificando que ha sido uno de los seleccionados. Puede que nos esté viendo o no aquí en la transmisión. Pues, de todas formas, van a tener un plazo de dos días hasta el lunes por la tarde. Si no han confirmado el correo que les envíe, pues vamos a tener que ceder el lugar a otra persona. Ya veremos la manera de hacer un sorteo rápido porque el curso ya inicia el sábado 27 de hoy, noviembre. Por eso fue que pedimos el registro en el primer video con su correo. Muy bien, ahora nos vamos a regresar nuevamente a la parte principal, la página o al menú principal en donde vamos a tener la ruleta. Y pues aquí vamos a escribir el título que le vamos a dar a este pequeño sorteo, que es el título del curso. Y aquí vamos a sacar a los otros dos ganadores de las entradas gratis al curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a buscar los nombres que los tengo ya pegados aquí en un drive. Aquí están los nombres de todos los participantes según los comentarios. Vamos a eliminar solamente a Daniel Torres que fue el ganador y ya no lo repitamos aquí. Vamos a dar la opción de ir eliminando y el tercero va a ser el ganador. Los primeros dos que salgan seleccionados en la ruleta, bueno, pues no nos va a quedar más que eliminarlos. Y la tercera persona que salga va a ser el segundo ganador. Muy bien, aquí giramos y la primera persona eliminada será Ana Laura Abadillo. Lo sentimos, muchas gracias por participar, pero en esta ocasión no fue tu día de suerte. Seguimos pendientes para próximas actividades. Vamos a dar vuelta una vez más. Una segunda persona eliminada va a ser Salvador Jiménez. Muchas gracias por participar. Lamentamos no poder haber este premiado en esta ocasión. Ahora sí, la persona que salga en esta ocasión será la segunda persona ganadora de la entrada. Ahí es y aquí la vamos a tener al usuario que parece como Loreartes. Muchas felicidades por allí por correo electrónico. Más tardar a las 9 de la noche de este mismo día le enviaré la notificación a todos los ganadores. Ahora, para descubrir a nuestro último finalista vamos a ir eliminando todos los nombres que tenemos aquí en la ruleta. ¿Cómo lo vamos a hacer? La penúltima persona que salga seleccionada será la ganadora. Aquí en la primera vuelta vamos a tener el primer eliminado de Seiko Gomez. Decía, vamos a ir girando, eliminando poco a poco y la penúltima persona que quede es ganadora. Aquí tenemos otro eliminado, Nubia Marisela. Muchas gracias por participar. Lamentablemente no saliste beneficiada en este sorteo. Seguimos girando. Tenemos aquí otro eliminado que sería María Fernanda. Muchas gracias por participar. Suerte para la próxima. Seguiremos girando hasta que solamente queden dos y la persona que salga de esos dos será la ganadora. Aquí tenemos un eliminado más, Nayeli. Mucha suerte para próximas actividades. En esta ocasión no saliste beneficiada. Giramos nuevamente y tenemos ahora a Alisa Quino. También ha sido eliminada. Recuerden, la penúltima persona que sea seleccionada será la ganadora de esta tercera entrada. Giramos una vez más y tenemos ahora como eliminada a Jazz Bayhop. Mucha suerte para próximas actividades. Seguimos girando nuevamente nuestra ruleta. Y otra persona eliminada es Giselle González. Lo sentimos mucho. Suerte para próximas. Vamos a seguir con los participantes que quedan. A ver quién resulta ganador. Otro eliminado en esta ocasión es David de Tancourt. Lástima para esta actividad. Suerte para próximas. Vamos a seguir girando para descubrir más eliminados por ahora. Y uy, casi, casi queda en Jazz. Pero salió Fabiola Pichardo eliminada en esta ocasión. Vamos a dar vuelta otra vez. Otra persona eliminada será... Cristian Serino. Lo lamentamos mucho. Suerte para próximas actividades. Vamos a seguir dando vuelta a nuestra ruleta. El siguiente eliminado será... Tenemos a Jairo Kanche. Mucha suerte para la próxima. Ya quedan pocos participantes. Seguimos girando. Otro seleccionado para eliminación en esta ocasión es... Alexis Iván. Nos sentimos mucho. Vamos a dar vuelta 2, 4, 6, 8. Solo quedan 8. Sí, me parece que 8 conté mal. Aquí tenemos otra eliminada es Rosa O'Maira. Lo sentimos mucho. Suerte para un próximo sorteo. Vamos a seguir avanzando. Damos vuelta una vez más a nuestra ruleta. A ver a quién vamos a tener como eliminado en esta ocasión. Y eliminado es... Michelle Girón. Mucha suerte para la próxima. Vamos a dar vuelta una vez más. Vamos a eliminar en esta ocasión a... Mafe Pérez. Lo sentimos mucho. Suerte para la próxima. Y ya tenemos a 5 finalistas. Vamos a ver quiénes siguen eliminados. Eliminamos ahora a Beatriz. Lo sentimos mucho. Suerte para la próxima. Quedan 4 participantes. Recuerden, el penúltimo será el ganador. Giramos. Hoy por poquito igual se vuelve a salvar. Ya sale Melina eliminada. Damos vuelta una vez más. Solo quedan 3. Y el último eliminado es Dain. Ahora queda entre estas dos personas. La persona seleccionada será la ganadora. Vamos a dar vuelta a la ruleta y ver quién resulta ganador. Entonces, empezamos. Y la ganadora para esta tercera entrada es... Ok, Giovanna Santos será ganadora y acreedora de esta tercera entrada. Igual por correo será notificada y esperamos respuesta. Muchas gracias a todos por acompañarnos y haber participado en esta. Esperamos que pronto podamos tener más sorteos y concursos para que ustedes puedan aprovechar y actualizarse sobre todo. Y para que vean, aquí tenía la lista de todos los comentarios que fuimos encontrando. No era cuenta. Muchas gracias. Nos estamos viendo en próxima suerte. Y cuídense mucho. Los notificados por correo, ya saben. Allí les daremos las indicaciones. Hasta pronto. ¡Gracias!